Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? ¿Cómo me encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y muchos de vosotros me pedís que hable de la parte positiva de los videojuegos de la pasión, de la magia, de disfrutar y esto lo representa perfectamente una pedazo de máquina arcade mi sueño dorado esto pertenece a la tienda Rex Arcade un regalo de un amigo, de Quique y aquí tengo mi maravillosa Dreamcast pero claro, siempre surge una parte dramática, una parte trágica en esta historia de los videojuegos tú disfrutas muchísimo con ellos le coges mucho apego, muchísimo cariño y claro, cuando conoces la historia de la Dreamcast y sobre todo cuando convives con su historia cuando estás siguiendo su trayectoria y ver lo clarísimamente injusta que fue la prensa y la comunidad con esta maravillosa, gloriosa videoconsola que yo no he vivido nada más grande en mi vida yo, personalmente y cuando esto pasa tan desapercibido es que hay un error hay algo que no funciona hay una tremenda injusticia esto no se da a conocer y por eso yo lucho para que no vuelva a suceder algo así por eso siempre pido responsabilidad a la prensa no es porque me caigan mal y nada de eso es para que haya un nivel lo suficientemente bueno como para que si sale una joya así al mercado pues te lo digan te lo transmitan te lo hagan conocer y así llegue a más gente y así la conozca más gente y se pueda compensar este maravilloso trabajo se hicieron mal las cosas en su día y ya se ganó va a volver a hacer videoconsolas, ¿verdad? eso no puede volver a suceder no puede volver a ocurrir pero claro si por parte de la prensa sucede esto pues la cosa está muy complicada está muy complicada muchos de vosotros ya sé lo que decir y yo soy el primero yo soy el primero en el que utilizo la parodia, ¿no? me meto mucho sobre todo con Sony porque es como la intocable con humor y con... pues la critico me quejo todo lo que haga falta, ¿no? de acuerdo Playstation 4 pero lo vuelvo a repetir este es mi canal de Youtube es algo totalmente personal tan solo me representa a mí y si me queréis ver pues bien pues ya está de acuerdo pero yo no tengo ninguna etiqueta lo vuelvo a repetir aquí hay una responsabilidad porque hay lo que se llama prensa esa gente que sabe menos de videojuegos antes que acudir a mí se fían de una página web dedicada a videojuegos como estamos viendo claro, si alguien que no sabe ve esta clase de chistecitos sin gracia esto no tiene gracia sobre todo por el contexto sobre todo por quien hace la broma por quien hace el chiste lo puede hacer cualquier youtuber y nos reiríamos cada uno se lo tomaría como se lo quiera tomar perfectamente o sea libertad de expresión maravilloso cualquier persona su opinión personal red social tal perfecto un chistecito contra la Xbox One porque no tiene esos exclusivos me parece muy bien ya está no pasa nada yo haría lo mismo con la Playstation 4 es como una queja es lo que quiera o simplemente sacar pecho en estas tonterías de patio de colegio pero bueno eso la gente le puede entretener en un momento dado de acuerdo de acuerdo de acuerdo pero eso lo puede hacer tú a nivel personal lo vuelvo a repetir a nivel de prensa esto es para mí intolerable y es especialmente grave porque si ha visto esto por favor por favor a Latinoamérica que no os ocurra porque lo vuelvo a decir vuestros mercados son cada vez más importantes están creciendo y creciendo y es ahora cuando van a intentar siempre las marcas monopolizar vuestros mercados y en cuanto los monopolicen se terminó la juerga y la fiesta vuestro país está condenado porque vais a vivir con esa marca el resto de vuestros días y da igual lo que hagan las demás marcas que es lo vuelvo a repetir lo que ha sucedido en España se trabajó tantísimo en marketing se intentó tanto construir un monopolio que oye ya lo tenemos aquí el monopolio y no hay manera de deshacerse de él claro si esto lo vemos en un portal web México México está creciendo están ya intentando crearlo por las malas como estamos viendo vamos a ver si queréis explicamos brevemente bueno lo estáis viendo todo si tiene gracia o no dejaremos esto por aquí y nos retiraremos lentamente es que ya la frase a ver yo a los poseedores y a la comunidad de playstation 4 por favor tener un mínimo de empatía porque no soy yo no soy un no es que lo diga yo es que es lo que está diciendo algo que se supone que es neutral como una especie de juez y cuando un juez hace esto porque es el que analiza el que da nota a los videojuegos el que puntúa el que le dice a la gente que es bueno y que es malo cuando un juez de los videojuegos hace esto este chistecito entonces que hacemos aquí va a ocurrir con muchísimos productos exactamente lo mismo que esto porque ya ese juez ya no se sabe muy bien por qué lo hace es que esa es la pregunta por qué por qué hace ese chiste hay muchas respuestas y a lo mejor solo una en la que llevamos razón o a lo mejor son todas por qué porque le tienen mucha manía y odian a microsoft o a la Xbox One perfectamente plausible porque son fans ultra fans de una marca que no es Xbox One el amo es muy plausible porque son fans o sea actúan como fanáticos llevando teniendo el carnet de prensa eso es grave o directamente hay algo más oscuro algo más profundo con el amo pues bueno yo ya me lo creo pero ¿por qué me lo creo? pues porque hacen cosas como esta que no tienen gracia si lo hace cualquier otro a lo mejor alguien se ríe pero ellos no pueden hacerlo no pueden si quieren que alguien se los tome en serio a esta altura evidentemente nadie no esto es lamentable 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 luego censuran a su propia comunidad borran un mogollón de cuentas esto es lamentable y lo peor de todo me hace mucha gracia es que tiran la piedra y luego esconden la mano o sea ponen el mensaje lo ponen y al cabo lo borran lo borran ya hemos lanzado la piedra a ver si hay repercusión que ese es el otro motivo el por qué hacen esto para que haya repercusión simplemente para llamar la atención para darse más a conocer para darse más a esta manera no es la mejor manera de darse a conocer así no yo eso es que sienta la gente empatía por la comunidad de microsoft de xbox one que está siendo en estos últimos días pisoteada vamos a ver que el god of war es un videojuego buenísimo que yo lo estoy jugando para la playstation 4 que sí que tiene un nivel enorme pero eso no da una justificación para tener oye licencia para matar no no yo es que tengo la patente de corso y ya puedo yo arrear con quien sea insultar a quien sea como el god of war ha sido bueno oye no no puedes atropellar a la gente simplemente porque no 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 está bien para por favor y eso está ocurriendo con la equipe of war a mí un trato feísimo horrible en una comunidad que a mí precisamente digo yo pero vamos a ver si es que a mí en mi casa me enseñaron una cosa una de las lecciones de vida de las primeras que me enseñaron mis padres es que es ser un canalla si te metes si te aprovechas si insultas si agredes al que es más débil que tú no estoy diciendo que microsoft sea débil no estoy diciendo que la xbox one sea débil no estoy diciendo que la comunidad de xbox one en este país y en la comunidad hispanohablante en general la comunidad débil es la de la xbox one lo vuelvo a repetir a mí me enseñaron en mi casa que es de ser un canalla a mí me enseñaron eso el meterse con la gente más débil pisotearlo no, no tú como se suele decir no tú métete con uno de tu tamaño que se peleen con una comunidad gigantesca a ver si tienen lo que hay que tener y las consecuencias que hay que yo las llevo sufriendo mucho tiempo a ver si tienen lo que hay que tener pero no van a lo fácil a atacar al más débil pero bueno y luego ya lo veis tu crash con Aloy del Horizon Zero Dawn su ex ya está Nathan Drake su hermana perfecto su papá maravilloso su hermano y tú como si fuese el pringado encima te dicen tú usuario de Xbox One comunidad de Xbox One es lo que digo ya termino ya hemos terminado con el chistecito a mi me encantaría siempre hablar de esto la parte maravillosa de los videojuegos que tranquilo que tengo una novedad muy muy guapa esta es la parte la magia maravillosa de los videojuegos si esto lo llevo yo en el corazón toda la vida si yo llevo jugando videojuegos toda la vida y he visto como han ido evolucionando claro que hay no hay nada más mágico pero a eso para mí lo más mágico que yo viví personalmente de verdad que fue con esta videoconsola con la drinka claro ya está tan arraigado en ella tan agradecido a ella y luego cuando ves que se la está tratando tan injustamente hasta hacerla desaparecer ves que no tiene ninguna recompensa ves que no tiene la resonancia que debería tener ¿por qué motivo? ¿no? es cuando dices hostia que injusta que es la vida ¿no? a mí me ocurrió casi en la en la adolescencia cuando pasó lo que pasó con la drinka dije yo pero bueno ¿cómo puede ocurrir esto en la vida? que algo tan glorioso y maravilloso se sea tan injusto con él ¿por qué? ¿por qué? y por eso algo tan glorioso conlleva también a ciertas tragedias para mí esto fue una tragedia o sea se me cayó el corazón yo amo los videojuegos y cuando yo vi que se era yo de verdad que dije no puede volver a ocurrir y uno de los motivos por los cuales ocurrió era porque toda la prensa toda solo hablaba de una videoconsola y solo hablaba de una compañía de videojuegos es que para que os fijéis lo grave del asunto es que a SEGA se la llevaron por delante pero es que Nintendo no estuvo mucho más lejos que Nintendo cuando la época de terminar la Nintendo Nintendo 64 la época final y luego cuando empezó la Gamecube de verdad no es muy normal la Playstation 2 gran videoconsola pero que la Gamecube o sea la Playstation 2 es que vendió 150 millones la Gamecube 20 siendo de Nintendo y siendo un videoconsolón o sea prácticamente nadie habría sobrevivido a ello Nintendo sí prácticamente nadie Sega no pudo y la Gamecube era otro videoconsolón es lo que digo no se puede repetir más veces esto y con la Xbox One una y otra y otra yo por ejemplo le pregunto atrás de juegos que por cierto lamentable pero yo le pregunto atrás de juegos está muy bien el chistecito pero si queréis informar a la gente si queréis transmitirles que me está diciendo que la Xbox One no merece la pena que la Xbox One no es un gran producto eso es lo que me estáis tratando de decir la Xbox One es un pedazo de producto es un producto maravilloso es un videoconsolón como videoconsola en cuanto a materiales servicios y en catálogo es que es prácticamente idéntico que la Playstation 4 y si ya tienes la Xbox One X es que encima es mayor gráficamente o sea es que son prácticamente calcadas la Playstation 4 y la Xbox One porque siempre el desmérito a la Xbox One me está diciendo que no merece la pena o entonces me está diciendo que tampoco merece la pena la Playstation 4 por mucho que pongas tu crush tu papa su mama y la madre que lo parió pero bueno en fin señores vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos yo creo que me comprendáis por qué hago yo esta clase de vídeo pero bueno que lo paséis muy bien hazlo 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 este sonido mágico que se ha perdido ya sólo podemos disfrutarlo en la soledad de nuestras habitaciones y de nuestros hogares y nos ha acompañado de mucha más gente en los salones recreativos lástima ¡Pues no!